en el cine pegado oye, me parece francamente pero en esta ocasión en una parranda el maestro echó el puesto él estaba así, casado y estando con pocos meses de matrimonio pelearon y la mujer se dijo me voy este pedacito si no es el este pedacito sirve la mujer metió la ropa en una maleta porque es que las mujeres a veces piensan que todas las cosas estaban dentro de una maleta pero nosotros los hombres sabemos que hay cosas que solamente se llevan dentro del corazón vaya, vaya, vaya entonces cuando ella se iba él le puso esta canción el cine cualquier momento es preciso para amar a una persona no importa el tiempo, la distancia ni el lugar si se quiere encontrar cuanto se logrará ay, cualquiera puede con un beso no la más para enviar la historia no existe un mal más que alguna impresión de amor no le diga al corazón comienza ahora para eso le dicen y es cierto que todo se acaba con el transcurrir de los años no entiendo por qué habla de España si apenas sale nuestro amor no sabramos permite que te amo un instante y te llevas mi pedazo y brinda mi amor en esas maletas para el corazón de alguien que solo sabe querer y puedo también por siempre romper heridas que ya te apartan de mí recuerda que soy mi mano también y es cierto que todo se acaba con el transcurrir de los años no entiendo por qué habla de España si apenas añade nuestro amor consagrado y la segunda parte vamos a meter todavía y todas veces muchos pasos hacia atrás cuando hay errores es preferible arrepentirse que peca y otras veces perdonar humillaciones ay tú te imaginas que mereces todo ya en esta vida hasta la realidad tengo un presente que las cosas valen más si has tocado sin cesar por conseguirlas y es fácil salir caminando de largo y feliz a la gente y el mundo cuando no se queda tan mal sin amor como yo lo que quieras y él le dice porque es que siempre lo mismo la mujer dice que ya no me quieres es que ya te lo olvidaste es que ya te lo sientes no como le echa la culpa de uno a todo por eso le dice tú dices que ya te he olvidado no cura tu error con mi amor otra vez no busques pretextos para responder a un alto ligero que haces mi amor si rosa me pide que rosa tendrás si quieres me olvidas ya salgo a volcar pero que te olvide te juro que no y es cierto que todo se acaba porque te han cumplido de los años no entiendo porque ahora les van si apenas se deja nuestro amor consagrado te olvide que te amo un instante te llevas mi pedazo de vida mi amor en esa paleta para el corazón de alguien que solo sabe querer y puedo tal vez por siempre romper motivos que ya te apartan de mí recuerda que soy tu malo también y ser que todo se acaba porque tras cumplir de los años del tiempo volcaba de maria y apenas ayer no le he engañado bispo pero Amén.